Bueno pues muy bueno chicos y vamos a hablar de las lesiones de Lewandowski de la miña mal confirmadas con tiempo de baja y todo os voy a dar un poco mi opinión también os traigo novedades en mi carrera, sabéis que es esta página de inversión ser accionistas de vuestros jugadores favoritos traigo novedades ahora mismo hay jugadores que tienen un verificado a su lado rollo como las redes sociales este verificado significa que son oficial de mi carrera ¿qué significa esto? que estos jugadores si cada vez se van a ir sumando más y más tenéis que ir fijándose, aparte por supuesto invertir en Rafinha que yo lo haría en la miña mal y demás que están en mi carrera tenéis que invertir en estos jugadores porque van a hacer acciones con los usuarios con la gente que invierta van a regalar entradas para partidos va a haber sorteos de camisetas se vienen muchas cosas en mi carrera y evidentemente estos jugadores que tienen el verificado van a subir su valor de mercado es muy, muy, muy importante muchos me decís que cómo se utiliza y tal aparte de que podéis escribirme a Mancuer91 en Instagram y yo os resolveré las dudas tenéis un tour de tutorial donde tenéis todo ahí donde lo podéis buscar aquí os lo dejo en el menú lo ponéis abajo del todo y ahí está tour de tutorial ahí lo podéis para saber cómo va todo cómo se utiliza esta aplicación mi carrera abajo en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo en ese enlace lo tenéis absolutamente todo recordad que se vienen cosas muy buenas en mi carrera en 2025 tenéis que estar atentos y por supuesto estar dentro porque no os vais a arrepentir hacedme caso y ahora vamos a comentar un poco esta última hora sobre la miña mal y Robert Lewandowski venga vamos a ello vemos que hoy llevamos con estas lesiones porque bueno mucha gente decía que la cuento que no sé qué que no sé cuánto cosas que a mí me sorprende que se diga esto de la miña mal cuando ayer no ha jugado de Lewandowski podemos debatirlo ahora pero la miña mal ayer no ha jugado en un partido contra la Real Sociedad en la que hemos perdido y por supuesto que hizo falta y se notó la ausencia de la miña mal se notó y mucho y mucho entonces decir que es cuento para no ir con la selección a ver esto y ojo se hace bastante hay muchos jugadores que de muchos clubes que lo han hecho en los últimos parones de selecciones donde está claro que se han borrado para no ir y a mí me parece perfecto sabéis que yo defiendo esto yo defiendo esto si esto lo hacen jugadores del Barça lo aplaudo de hecho lo que yo pedía es que se hiciese mucho más son partidos que no le importa a nadie de una competición que no le importa a nadie una cosa es las eliminatorias sudamericanas que son para el mundial y otras es esta basura que no le importa a nadie que son partidos prácticamente amistosos con todo la de partidos que hay con el ritmo de competición cuanto más descansen mucho mejor mucho mejor incluso Flick se quejó diciendo es que apenas podemos entrenar porque hay demasiados partidos en muy poco tiempo la miña mal atención porque bueno ya es oficial no va con la selección aleluya no va con la selección ni le hacen viajar porque el miedo que tenía el Barça es que aún así no se fiasen de los médicos del Barça la federación le hiciese ir hacer ellos las pruebas y luego volver bueno pues parece que sí que se fían y bueno lo han desconvocado así que bueno hay que estar contentos porque la miña mal no va con la selección española dicen la miña mal tiene una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho el tiempo de baja aproximado será entre 2 y 3 semanas ojo no 7 días 2 o 3 semanas y ayer Flick os lo decía que tras el partido no me gustó mucho lo que dijo es que le preguntaron por la miña mal y dijo bueno a ver si está tras el parón de selección que no lo sé Flick ayer ya no era optimista con la miña mal Flick ayer ya decía a ver cuándo está a ver cuándo está y la verdad 2 o 3 semanas de baja cuidado porque por ejemplo se pierde en teoría el partido contra el Celta de Vigo y también un partido de Champions en teoría se perderá esos dos partidos y luego vamos a ver cómo vuelve es un jugador que hay que cuidar muchísimo pero el partido contra el Celta si no me equivoco en casa del Celta es un partido jodido y la miña no estará no estará 2 o 3 semanas de baja y luego por supuesto tendrán cierta cautela con él cierto cuidado tendrán bueno que ir muy poco a poco y no que vuelva y de repente 90 minutos no esto fue tras un golpe que recibió en el último partido así que casi un mes de baja para la miña mal esperemos que pueda recortar pero ya os digo que no hay que arriesgar absolutamente nada con él pero baja importante y baja que demuestra que no es cuento ni que estaba fingiendo como muchos estaban diciendo otra cosa es lo de Robert Lewandowski dicen Robert Lewandowski tiene una lesión lumbar el tiempo de baja aproximados de 10 días a ver justo son 10 días que es lo que dura el parón de selecciones bueno aquí me preguntáis y os digo igual es un poco borrada igual es un poco borrada igual sí que Lewandowski dice me duele un poco aquí no voy y me parece perfecto y lo aplaudo lo aplaudo tiene 36 años tiene que descansar ni más ni menos tiene que descansar son 10 días que le viene muy bien es verdad que tiene una lesión ahí ayer ya cuando terminó el partido se le vio en imágenes como se quejaba no es la primera vez Lewandowski lleva tiempo arrastrando desde la temporada pasada ya lleva tiempo arrastrando una lesión lumbar una lesión en la espalda de hecho se ha perdido algún partido por esto son unas molestias que lleva arrastrando mucho tiempo esto es verdad que está para jugar está para jugar pero evidentemente él dice mira son dos partidos que no son tan importantes quiero estar aquí quiero estar al 100% con el Barça quiero estar al 100% para los partidos que vienen y descansa me parece perfecto Lewandowski sí que se está medio borrando en mi opinión sí dicen 10 días de baja justo para cuando regrese el fútbol de clubes me parece bien es lo que hay que hacer lo siento mucho lo siento mucho ahora me están diciendo no es que hay que estar aquí comprometidos con la selección sí bueno cuando son partidos muy importantes para estos partidos a ver vamos a ser serios es que os lo decía cuando se decía que los del Madrid se estaban borrando y yo decía me parece perfecto los del Barça se tienen que borrar más es que es así yo contento que Lewandowski se quede pero bueno es verdad que tiene molestias en la espalda lo de la min sí que es una lesión seria vamos a ver cuánto tiempo más está y cuántos partidos se pierde en teoría se perdería 2 Celta y creo que en la Champions a ver y otra cosa Frenkie de Jong ayer fue sustituido dicen a el descanso por un golpe que recibió en la tibia en teoría es un golpe pero ayer tenía esas molestias y Frenkie de Jong sí que ha viajado con la selección bueno cada uno que opine lo que quiera aquí vemos la diferencia yo creo que de Jong en ese sentido tiene que pensar un poco más en el club sí que es verdad que le falta ritmo de competición ayer se le vio otra vez a un ritmo lento muy por debajo de sus compañeros en intensidad y en todo esto sí que es así quizás ir con Países Bajos quizás le sirva para coger un poco más de ritmo es posible vamos a verlo por el lado más positivo quizás le venga bien jugar estos partidos con la selección para bueno ir acumulando un poco más de minutos quizás sí pero también es cierto que si tienes una pequeña lesión o una pequeña molestia podrías haber descansado 10 días sabiendo que es uno de los que más cobra sabiendo que es uno de los capitanes mirad Robert Lewandowski tiene un pequeño golpe tiene una pequeña molestia dice me quedo en Barcelona en cambio Frenkie de Jong no entonces bueno no sé no es por darle un palo pero es que son detalles que digo joder ni un gesto ni un gesto y luego nos quejamos no es que hay muchos partidos no es que se arriesgó con Frenkie de Jong es que tal pero va con la selección ¿no? en fin esta es la última hora quiero saber vuestra opinión que os parecen las lesiones de la miña mal la de Robert Lewandowski atentos hoy al día porque vienen vídeos muy 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 interesantes acordaos de mi carreira que estas novedades van a ser increíbles y vais a tener sorteos entradas para partidos muchísimas cosas siempre y cuando por supuesto estéis ahí y en fin os leo quiero saber vuestra opinión que os parece un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre un saludo un saludo un saludo un saludo